Las imágenes dieron la vuelta al archipiélago a través de las redes sociales. Es el hallazgo terrible que la policía canaria descubrió en una finca de Tenerife. 33 perros, casi todos galgos y podencos en evidente mal estado, uno de ellos muerto, tenían distintas heridas, infecciones y deshidratación y varios requirieron asistencia médica. Lamentablemente, dos murieron a las pocas horas y ahora el propietario de la finca se enfrenta a un delito de maltrato animal. Con nosotros está Luis Santos, que es comisario jefe del Cuerpo General de la Policía Canaria. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo lo descubren ustedes? Esto fue un servicio, hemos intensificado los servicios por el periodo de caza y se detectó en el traslado de unos perros en un armazón casero que tenía zonas cortantes y que iban en mal estado los perros. Y los compañeros también notaban deshidratación en los perros. Por lo tanto, se hicieron las indagaciones y se llegó a la finca, a la que usted ha nombrado. Una finca que se encuentra creo en el norte de Tenerife, ¿verdad? Sí. Es evidente que no podemos dar la identidad de la persona, pero ¿qué datos tienen ustedes del propietario? Bueno, el propietario, un señor que no entendía, casi no entendía el daño que estaban haciendo a los animales. No sé si tendría la capacidad para tener animales en esa cantidad. Hemos visto imágenes muy duras. ¿Qué impresión se llevan ustedes cuando llegan a ese lugar? Bueno, los compañeros que llegan, como dice usted, eran 32 perros vivos, uno muerto y en bastante estado ya de descomposición con los perros. Habían tres hurones también y uno estaba muerto también. Y lamentable. Aquello fue patético. Una cosa durísima. Es decir, que podemos concluir que eran animales, tanto los perros como los hurones, que se usaban evidentemente para cazar. Sí, pero no los atendía. Está claro que no los atendía, ni estaban con buena alimentación, ni con agua, ni en una situación normal en que se debe tener un animal. Sus compañeros acuden a ese lugar además con un veterinario, ¿no? Con una asociación que nos prestó la ayuda que se llama ADEPAC, que se presentó veterinario, nos ayudaron, hicieron un informe de cada animal, todo el tema, la colaboración que nos prestaron fue inmensa. De hecho, ahora mismo los animales están bajo la custodia y cuidado de esta asociación, ¿no? Sí, a disposición judicial. Se lo quedó esta asociación. Este hombre puede incluso, está ahora mismo denunciado por un delito de maltrato animal. Sí, está investigado. Investigado por un delito de maltrato. Las penas no son muy grandes. Y bueno, si no tiene antecedentes, pues no pillará la cárcel. ¿Y con cuánta, cada cuánto tiempo, con cuánta frecuencia se encuentran ustedes con situaciones así? Porque hoy hemos leído en prensa otro caso de otros animales que también han sido encontrados en mal estado. Sí, sí. Ahí lamentablemente son bastantes. Entonces, lamentablemente, hemos intensificado la vigilancia en el traslado de los perros de cacería y hemos detectado ya varias veces. Esto tenemos, está claro que tendremos que seguir intensificando la vigilancia para la protección de estos animales. ¿Cómo se lleva a cabo esa vigilancia? ¿Cada cuánto tiempo salen ustedes a llevar a cabo ese análisis? Bueno, los días de cacería, que es cuando se hace el traslado de los perros de un lado a otro y van a ejercer, pues la abrimos en tres líneas. El servicio, una línea es la habilitación, que tenga su documentación y está habilitado en los lugares. Otro es que se esté en los lugares donde se puede cazar y la tercera en el traslado y el cuidado de los animales, en esas tres líneas. Y sorprendentemente, es la tercera línea donde hemos encontrado estos hechos lamentables. En estos casos, ¿qué papel juega, digamos, el entorno? Personas que puedan vivir cerca, que detecten que algo está sucediendo. Pues que les invito, les solicito y rogaría que lo denunciaran, que no llegáramos a encontrarnos esos perros muertos con los otros y nosotros haremos una investigación. Es una de nuestras funciones, viene en nuestro artículo 19 de la ley 2.2008 del Cuerpo General de la Policía Canaria y hay gente que está dedicando a esto nada más en el cuerpo. Me gustaría que viera unas imágenes que también se hicieron, dieron la vuelta a las redes sociales la semana pasada. Vamos a ver esa imagen en la que un cazador mostraba este vídeo. Hoy hicimos una cacería impresionante, lo pasado de puta madre, primo, contigo, lo divertido. Así que esto es lo que hay, primo, que esto no... Bueno, es un hombre que, como pueden observar, está desnudo, tiene una serie de perdices amarradas a su escopeta, también a sus partes. Y PACMA, el Partido de Defensa de los Animales, ha colgado en sus redes sociales este vídeo en el que escuchamos también jalear al resto de personas que puedan estar viendo esas imágenes, a participar en cacerías, a celebrarlo. Y, no sé, me gustaría preguntarle, Luis, ¿qué opinión tiene usted cuando ve estas imágenes? Yo, cuando veo estas imágenes, más quiero a mi perro, y veo que a mi perro le falta hablar, cuando veo a una persona hacer eso. Claro, porque al final la cacería es algo que, bueno, que de momento está recogido por la ley. Y es una afición, y que bien hecha está bien, pero personas como este no le hacen flaco favor a la cacería, y en esa pinta yo, de verdad que, esto es lamentable. Yo no sé si esa persona está capacitada para tener una escopeta. Claro, porque tiene un permiso de arma, se supone, ¿no?, esta persona. Sí, estamos suponiendo que tiene autorización para llevar una escopeta. ¿Qué hay que hacer para tener un arma? Pues tiene, eso se lleva a través de la intervención de arma de la Guardia Civil, y tiene unos requisitos, un tema psicológico, y una serie de antecedentes, y un reconocimiento médico, pero eso corresponde a la Guardia Civil. Es decir, no cualquiera puede tener un arma. No, 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 y armas de cacería. Después, según las armas, están clasificadas, y hay algunas armas que tienen, en España hay un control bastante comparado con los demás países, gracias a Dios. Hablaba usted antes del periodo de caza, hay que decir, para el que no lo sepa, que no en cualquier momento se puede acudir a cazar, está tipificado, está contemplado ese periodo entre julio y diciembre, y además no se puede todos los días. Me lo he apuntado, serían los jueves, sábados, domingos, y festivos nacionales y autonómicos. ¿Qué pasa si alguien va a cazar fuera de esos días? Lo tenemos que denunciar, lo tenemos que denunciar. También hay días, yo recuerdo de la ley de caza, que hay días cuando hay grandes nevadas o lluvia torrencial y tal, está prohibido también cazar, porque el animal ha perdido su zona donde se protege, y entonces quedan, y tampoco por la noche se puede cazar, tampoco se puede cazar por la noche. Pues antes de terminar, me gustaría que usted recordara qué deben hacer las personas que observen que se está cometiendo algún tipo de delito, o posible delito de maltrato hacia los animales. Pues ponerlo en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto de las del Estado, que normalmente es la Guarecí por la zona rural, o las mismas policías locales, o nosotros estamos abiertos a recibirles y hacerle un seguimiento a esa denuncia. Pues Luis Santos, comisario jefe del Cuerpo General de la Policía Canaria, gracias por habernos acompañado. Esperemos que la próxima vez sea con un tema un poquito más amable, pero también es evidente que hay que denunciar este tipo de casos. Muchas gracias. Muchas gracias por darle visibilidad.